Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, hombre? Pues encantado. Y además, después de un fin de semana en nuestras queridas tierras catalanas, todavía más. Se mueve usted como a los precios, don Javier, ¿eh? Más o menos. Impresionante. Pero bien, ¿no? Vox va bien. Bien, no. Bien y además, de verdad, la satisfacción de poder estar allí donde nos necesitan. Que hay que decirlo claro. Es decir, ayer en Barcelona o en Girona necesitan que el resto de los españoles vayamos a apoyarlos. Porque tienen una colección de energúmenos violentos que no es cosa de broma, ¿no? Y entonces, pues estar con ellos, con la Policía Nacional y el Guardia Civil y estar con los valientes del barrio de Vila Roja, en Girona, que tienen cubierto el barrio de Banderas de España, pues es una auténtica alegría. Y además creo que es nuestro deber, el de todos los españoles, estar apoyándoles en estos momentos. Aquí el problema, don Rafael, coincido totalmente con lo que ha planteado don Julio, pero yo me gustaría enmarcar todo esto dentro de la verdadera gravedad que tiene, porque no son unos casos aislados de la GURTE. El problema es que, tristemente, desde que se aprobó la Constitución, ha habido una parte dentro del Estado de Derecho, un cáncer dentro del Estado de Derecho, que era esa corrupción institucionalizada, mezcla político-judicial-policial, que ha llevado consigo a que cuatro grandes cuestiones de ámbito nacional, que han afectado a la seguridad nacional, que han afectado a lo más profundo del Estado de Derecho, y voy más allá, a lo más profundo de la justicia y de la nación, han quedado sin resolver. Voy a citarlos, no hace falta entrar más allá. En primer lugar, todo lo que giró en torno a las negociaciones con la banda terrorista ETA, que todavía no sabemos cuáles fueron esas consecuencias. Segundo, todo lo que giró en torno al golpe de Estado del 23F, que todavía no sabemos realmente qué ocurrió y quién estaba detrás. Todo lo que ocurrió en torno al atentado del 11M. Y, por último, lo que ocurrió realmente con el caso Faisán. Han sido cuatro grandes cuestiones que han puesto en jaque a la nación, de las que seguimos pagando sus consecuencias. Y todo lo que va saliendo al final, estos coletazos, que son batallas de poder entre distintos partidos, entre distintos sectores, dentro de la policía, de la justicia, nos llevan a pensar al ciudadano de a pie, que lamentablemente llevamos 40 años con una absoluta ausencia de Estado de Derecho, de democracia y de justicia. Y creo que esto hay que empezar a ponerle punto final. Nos da igual si ha sido la Gürtel, si han sido los ERE, si ha sido el PP, si ha sido el PSOE. Los españoles nos merecemos una justicia independiente, una policía profesional y al servicio del interés general. Y aquí el que cometa una irregularidad debe ser depurado, pero para ir a prisión el resto de su vida. Y esto hay que hacerlo ya, porque nos estamos jugando nuestra libertad, nos estamos jugando a la nación. Y estos cuatro temas que he citado, ya digo, son cuatro temas que espero que algún día seamos capaces de contar toda la verdad. Caiga quien caiga, sea quien sea, alta magistratura del Estado o personaje anónimo y desconocido. Hay que saber la verdad para que podamos respirar en el futuro entre tanta cloaca y entre tanta basura. Y que dejen de engañarnos, haciéndonos creer las excelencias de este sistema democrático, de este paraíso de las libertades, que la verdad es que no es que deje mucho de desear, es que ya no se lo creen ni los que lo inventaron. Don Julio, si me permite, voy a discrepar en una cuestión. Todos los separatistas siempre han atacado a la Audiencia Nacional y han dicho que había que disolverla. Los separatistas, los proetarras, diciendo que era la continuidad del famoso Tribunal de Orden Público. Pero no podemos olvidarnos que la esencia y la razón de ser de la Audiencia Nacional, yo creo que sigue siendo perfectamente válida y defendible. Aunque luego, como tantas veces, quienes han formado parte de los que la han integrado y parte de los que la han utilizado para otros fines muy distintos, hagan que pensemos esto de que habría que disolverla. La fuerza, como bien sabe, de la Audiencia Nacional estaba precisamente en que unificaba en un solo tribunal cuestiones que por seguridad no deberían estar repartidas en el ámbito territorial. Hablamos de cuestiones de terrorismo, hablamos de organizaciones criminales, de narcotráfico, de grandes estafas a nivel nacional. La razón de que haya un tribunal en España, y además con ese nombre tan bonito, Audiencia Nacional de la Nación, para juzgar este tipo de crímenes contra la propia nación, contra el propio Estado de Derecho, creo que sería importante. Evidentemente, tendría que estar formada por magistrados especializados en estas materias, con unos niveles de seguridad y de limpieza interna impresionantes, y por tanto, esa excepcionalidad, no en el tribunal, sino en los delitos que juzgan y en la gravedad de estos delitos, yo creo que sí hace necesario mantener la Audiencia Nacional. Nosotros lo defendemos, pero evidentemente, sin el tipo de personajes que han pasado por la Audiencia Nacional, donde no ha sido siempre, ni muchísimo menos, la calidad de los jueces, sino las opiniones políticas y los intereses que defendían. Que a lo mejor empezamos a acercarnos a un Estado fallido. Los Estados fallidos son aquellos en los que puedes tener una apariencia formal, pero no existe un Estado real. En cualquier caso, puedes tener un Estado fuerte, pero que no haya democracia ni Estado de Derecho. Tienes una dictadura, una dictadura encubierta bajo la apariencia de democracia. Nos has puesto el ejemplo de Venezuela, pero podríamos poner algunos otros. Ahora mismo Nicaragua tiene exactamente lo mismo. Y la verdad, ¿cuál es? Pues que esto requiere una profundísima reforma del Estado. Y como no va a venir de quienes llevan 40 años tolerando este sistema, porque nunca han querido entrar en la raíz del problema. La raíz del problema está en la designación de jueces y magistrados. La raíz del problema está en la manipulación, control del Consejo General del Poder Judicial. En la asignación de plazas. En el sistema disciplinario judicial que no existe como tal. En tantas y tantas decisiones que se han tomado desde el poder político para llenar, por ejemplo, los Tribunales Superiores de Justicia, de los afines, casi siempre afines al separatismo. Pues sí, es una grandísima, yo diría que la más urgente reforma que tiene ahora mismo España, por encima de ninguna otra. Que es lograr un poder judicial que tenga verdaderos profesionales, que tenga medios. Porque muchas veces nos dicen los jueces, es que mira, podríamos ser todo lo independientes que quisieras, pero con los medios que tenemos, es decir, con estos presupuestos irrisorios que llevamos sufriendo desde hace 40 años, que somos la hermanita fea de los presupuestos, pobre y desahuciada, y sin tener, y ojo que esto es muy importante y no suele estar en el debate político, nosotros lo defendemos, sin tener una policía judicial propia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Por ejemplo, agentes del cuerpo de policía judicial que no dependan de las instrucciones del Ministerio del Interior, que dependan directamente de las decisiones de los jueces, para llevar a cabo, luego por supuesto con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero, perdón, para llevar a cabo aquellas investigaciones donde toquen materia sensible. Porque aquí el gran problema es que cuando un juez empieza a tocar los tentáculos del Estado, como tienen que hacer la investigación los policías y la Guardia Civil, ya hay quien se encarga desde el poder político de cortar a Marra, por ejemplo, cortarle la financiación a la UCO cuando se estaba acercando demasiado a la financiación del Partido Socialista o de otros partidos, que me da igual. Así que evidentemente es algo de máxima urgencia de la que se están aprovechando los enemigos de España, porque no nos olvidemos que de toda esta corruptela siempre hay una consecuencia que se cumple permanentemente, que es impunidad de delincuentes y la injusticia de las víctimas. Esto ocurrió con el terrorismo y esto está ocurriendo con todos estos delitos de corrupción. ¿Por qué Puyol no está en la cárcel desde hace 15 años? O sea, un auténtico dirigente de una organización mafiosa, porque no se puede calificar de otra manera. Puyol debería estar en prisión desde hace mucho tiempo en un Estado de Derecho que actuara de verdad. El problema es que es intocable, porque tal vez sabe muchas cosas que no les interesan a muchos otros que estuvieron negociando con él durante muchos años. Así es. Yo creo, perdón, yo soy un poco optimista en esto. A lo mejor soy un tanto, alguien dirá, es un poco iluso, pero yo creo que un gobierno, como los ha habido con mayoría absoluta, como tuvo el Partido Popular, un gobierno que tenga la capacidad de modificar tres leyes. La ley orgánica del Poder Judicial, modificar la ley de enjuiciamiento criminal y el enjuiciamiento civil, un gobierno que sea capaz de aplicar en los presupuestos generales del Estado las partidas correspondientes, detrayendo de gasto inútil que está lleno el presupuesto, es un gobierno que en cinco o seis años le da la vuelta. La clave está, ya digo, no es un proceso inmediato, pero sí la clave está en que cambies el sistema de acceso a la judicatura, a los puestos clave, porque evidentemente tenemos que trasladar este mensaje, la inmensa mayoría de los jueces son independientes, la inmensa mayoría de los jueces son muy trabajadores, y la inmensa mayoría de los jueces hace auténticos milagros para acercarse un poco al ideal de la justicia. El problema es que cuando hablamos de estos grandes casos ya no es el juez de primera instancia, de instrucción, aunque luego hay jueces de instrucción como el del 13, y es un ejemplo a tener en cuenta, que con unos escasísimos medios y estando en el escalafón más bajo de la justicia, llegan a hacer auténticas proezas, porque es verdad que también hay un condicionante humano y hay quienes son valientes y quienes están mirando más en su carrera personal. Pero vamos a decir que la inmensa mayoría de los jueces cumplen con su deber. Ahora, el problema es cuando en los puestos clave, los que toman las decisiones en los grandes asuntos, pones a magistrados sometidos a otros intereses que no son los de la justicia. Magistrados, perdón, y fiscales. Don Rafael, hoy es 1 de octubre, y hoy hay que hacer un gran homenaje. Hoy hay que hacer un gran homenaje a esa Policía Nacional y a ese Acuerdo Civil que cumplieron con su deber, a pesar de que fueron abandonados por quienes deberían haberle defendido, porque fueron enviados allí por el Gobierno de España en una misión muy difícil, porque ni contaban con los efectivos suficientes ni tuvieron siquiera el respaldo. Recordemos aquellas declaraciones del delegado del Gobierno, Millo, en Cataluña, pidiendo al día siguiente perdón por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esos agentes que intentaron cumplir con la mejor de las voluntades y con la altísima profesionalidad los mandatos judiciales de impedirlo, que no era otra cosa, y me niego a llamarlo un referéndum, no era otra cosa que una fase más de un golpe de Estado. Es decir, un teatro supuestamente democrático que buscaba justificar lo que luego el 27 de octubre fue una declaración de independencia y que de momento se consiguió parar en los tribunales encauzando a sus cabecillas, pero que ese golpe de Estado, esa hoja de ruta continúa. Hoy es un día de homenaje a todos aquellos que formaron parte de la Operación Copérnico. Y yo, por cierto, don Rafael, tengo que darle un encargo que me han regalado los agentes ayer en Barcelona de la Operación Copérnico. Cuando les dije que iba a estar en la radio me dijeron, déle esto a don Rafael, que es una pulsera que como ve pone Operación Copérnico. Operación Copérnico y pulsera que me pongo delante de la Cámara de Televisión. Por la unidad de España. No te he andado más, Javier. Pues la verdad es que me la dieron para don Rafael, pero vamos. Conseguiremos más. Conseguiremos más, sin ninguna duda. Y yo lo que quiero decir es que hoy ese golpe de Estado continúa. Hoy los camisas pardas de los CDR, hoy todos estos que hemos tenido que estar escuchando durante meses en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, que ellos no eran violentos, que no hay rebelión, que esto es la revolución de las sonrisas, un movimiento pacífico, son una panda de energúmenos perfectamente organizados con la cobertura de la generalidad. Y ayer tuvimos que ver también a otros valientes que no me quiero olvidar de ellos. Los Mossos de Escuadra que de verdad cumplen con su deber. Porque dentro de los 17.000 agentes de los Mossos, la inmensa mayoría son leales servidores a España. Lo digo así de claro. Yo he tenido la suerte el sábado de estar reunido con dos plataformas, Plataforma de Mossos por la Constitución y Plataforma de Mossos por la Pasarela, que están deseando poder pasar a la Policía Nacional. Incluso, dígase así alto y claro, a costa de perder una media de entre 400 y 600 euros todos los meses. Y están dispuestos a irse a la Policía Nacional porque ya no aguantan más. Están perseguidos, expedientados por esta gestapo, que es la DAI, lo digo claramente, la División de Asuntos Internos, es una auténtica gestapo formada por lo peor del separatismo controlado por la dirección política. Y estos agentes de los Mossos que quisieron cumplir con su deber el 1 de octubre fueron dirigidos a apoyar el golpe de Estado. Porque hay dentro de los Mossos unos 300 muy violentos identificados por la policía y unos 3.000 vinculados a organizaciones. Pero el resto son agentes. Por eso nosotros dijimos ahí en Barcelona y con ese termino, Rosa, perdóname, que dijimos que era urgente facilitar la llamada pasarela que viene recogida en una ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pero que dicen que no está desarrollada para que puedan pasar en las mismas condiciones que tenía la Policía Nacional e inmediatamente disolver este cuerpo policial. A mí me preguntaban los periodistas en la manifestación de Jusapol ayer me decían pero ¿cómo dice usted disolver el cuerpo? Pero ¿por qué? Le digo porque es una organización parapolicial puesta en servicio de la delincuencia del golpe de Estado ¿y qué es lo que ha hecho el gobierno de España? Regarlo con 700 millones de euros a los Mossos cuando le está negando el pan y la sal a la policía y a la policía me pasan los informes que la Policía Nacional aportó en la causa de 17.000 agentes números redondos 3.000 están vinculados a organizaciones y 300 es más o menos un 10% son directamente violentos entonces ellos hablaban Pero es que Mossos por la Constitución son también 300 si no... Bueno, pero tenemos que pensar por lo menos las primeras cifras ojalá ahora ya han crecido Tienes toda la razón son bastantes más que muchos seguramente piensen de otra manera pero esta es la situación que no se atreven a manifestarse no es fácil 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 les abren expedientes les cambian de comisaría les mandan a las comisarías que están más infectadas nada bien posible se juegan su carrera su puesto de trabajo y no es fácil y sobre todo saben que no tienen el apoyo ellos nos decían si nosotros supiéramos que en el gobierno de España en el Ministerio del Interior nos dicen señores a partir de este momento todo el que nos manda una solicitud al Ministerio del Interior tiene su plaza reservada como además hay un déficit de plazas para cubrir porque hay que cubrir tiene una obligación a sacar convocatoria pública porque se aprobó estando el Partido Popular se aprobó precisamente pero que hay un déficit de plazas muy grande no me acuerdo ahora mismo cuál es el número pero llevan como tres años que no tienen las tasas de reposición dice 14.000 creo que son ¿cómo? 14.000 14.000 pues le das prioridad absoluta a los que vengan de Mossos de Escuadra yo este titular del ADC no lo entiendo ¿cómo que se rinde? si los ha creado él y el mismo grupo no se rinde querrá decir Torra financia a los CDR mientras sigue expulsando a patadas a las empresas esa es la realidad estos son el mismo entramado dentro de la organización criminal ANC, OVNICultural la AMI y los CDR son exactamente lo mismo están todos financiados por la misma organización criminal yo entiendo que el enfoque criminal porque comete crímenes lo digo porque algunos creen que matan a personas no es una organización criminal que comete crímenes todo tipo de crímenes la verdad es que nos ha venido muy bien esta actuación de los Mossos que yo no critico lo más mínimo estaban cumpliendo con el deber de unos cuerpos policiales que es actuar con el material antidisturbio ante un ataque organizado y directo de encapuchados etcétera lo aplaudo pero digo que nos ha venido muy bien porque ya hemos tenido que ver en las sesiones y en enero vamos a utilizar todos estos vídeos tenernos que restregar allí unas imágenes que son siempre las mismas del 1 de octubre la policía nacional y la guardia civil desalojando yo creo que compaños calientes vamos por mucho que digan porque estaban sacando a unos energúmenos de las puertas de un colegio que les empujaban desde las vallas y han repetido el mismo vídeo en TV3 y en todo esto para que toda Europa viera como las fuerzas opresivas recriminaban a unos pobres ancianos y niños bueno pues toma fuerzas represivas ya tienes aquí a los mosos haciendo lo que hace cualquier policía antidisturbio que es cumplir o ejercer la fuerza coactiva del estado que la tienen todas las policías del mundo porque es que si no no es un estado estamos entonces en la selva Javier Ortega por todo lo que estáis haciendo gracias a vosotros por la defensa de los españoles gracias también a vosotros y ya sabe usted que necesitamos más operación copérnico también en la muñeca necesitamos otras pulseras puede estar tranquila la operación copérnico porque la pulsera está en la mesa del director del mejor programa de radio con lo cual pues están tranquilos no lo hubiera dicho yo mejor